Hoy en Alien News Con más de 40 años de trayectoria como banda, Robert Smith, líder de The Cure, confirmó que han terminado de grabar el material que formará parte de su 14º álbum de estudio. Sí, casi 11 años después de su último lanzamiento. Smith comentó que como agrupación disfrutaron bastante de la grabación de este álbum, y que a pesar de los años, él sentía que sigue haciendo esto por las razones correctas. Catalogaron este proyecto como el disco más triste y más dramático que se haya hecho. Además, en otra parte de la entrevista, el artista de 63 años dijo lo siguiente. En lo que a mí respecta, sí, esto es todo. Pero he entrado en todos los álbumes pensando que esto es así y no es a la ligera. En realidad, creo que esto es todo. Refiriéndose a que este podría ser el último registro de la banda. También el tecladista dijo esto. Personalmente, creo que será el último disco de The Cure. Sé que se ha dicho muchas veces, pero en esta etapa de nuestras vidas... En fin, lo único que nos queda es esperar a que den fecha y nombre del álbum. Suscríbete para estar al tanto de lo que ocurre con tus artistas favoritos en Alien News. A la izquierda podrás ver nuestro episodio anterior, y a la derecha podrás encontrar nuestra playlist con todos los episodios hasta el momento. Y si quieres ser uno de los primeros en recibir un Alien News, checa la descripción del video. ¡Suscríbete al canal!